Ahora está, 20 grados, 31 minutos, 14 segundos, con 5 grados, 12 minutos, 37 segundos. Esta recta no la puedo hacer, ¿por qué? Porque este número es más pequeño que este. Entonces lo que hago es, quitar un minuto de aquí y ponerla aquí, pongo aquí 30 minutos y aquí pongo 60 más 14, 74 segundos. Y ahora sí la puedo restar. ¿Qué? No, se me espera, pero esto está teniendo. Me espera, me espera. ¿En aquí? Por lo menos tú lo copias, o sea, como el bollejo. Es muy fácil y por eso no lo hago, también es muy fácil hacer abdominales. Muy fácil. Las hago. ¿Las repite? ¿Cuántas veces? Pero las haces, no me deja ir a hacerlas, ¿eh? ¿Las haces tú? De 7 a 14, 7, me llevo 1. 7, 7, 8, 15. A little more complicated. Aquí, esto no lo puedo hacer, tengo que quitar uno de aquí, yo estoy seguro que de una manera más fácil, sin tanto escribir, pero bueno. Y esto tampoco lo puedo hacer, porque este es más grande que este, así que me cojo un grado de aquí. 60 más 30, es 90. Hola. Hola. 7, me llevo 1. 8, 2, 2, 3, 2, 1. 8, 2, 3, 2. Gracias.